Tengo el placer y el honor de hacer hoy entrega de Toyota Corolla al ganador de Superclientes 2023 del primer semestre. Increíble, tuvo una inversión de 21 millones de pesos y multiplicó por 4 este valor. Estamos felices de hacer esa entrega hoy y los invitamos a todos ustedes a que vengan a Salitre Plaza Centro Comercial, compren y registren sus facturas de compra. Muchas gracias a Salitre Plaza por haber sido el feliz ganador de este vehículo. Básicamente lo que hice fue comprar en los locales comerciales, depositar la boleta cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Y bueno, recibí la llamada ganadora y me informaron que fui el feliz ganador del Toyota Corolla. Muchas gracias Salitre Plaza. Gracias Salitre Plaza, pues es un sitio donde lo pasamos súper bien, tiene variedad de tiendas, donde podemos venir a disfrutar en familia, venir de shopping. Qué más rico que tener todas estas cosas en un mismo lugar y donde podamos disfrutar y además ser los felices ganadores de un carrazo que nos hemos llevado. Muchas gracias al Centro Comercial, gracias Salitre Plaza, donde Bogotá tiene corazón. Donde Bogotá tiene corazón.